El exquisito café instantáneo, por eso Sara García la genera, yo desca, puro café y es instantáneo, y es calidad. Este es un programa, Netflix, presentando su revista musical, descafe. Con el gran señor del humorismo, Verdaguerra, la orquesta de estrella, con la dirección de Condé, Sable Marocín, la bailarina y coreografía, Lanzacul, el pañano de Raúl Estrada y el cinturón, el cancionero triunfador, Lucho Martínez Gil, y la rutinante estrella del cine nacional, Marga López. A cualquier hora, en todo momento, disfrute usted del café más puro que se produce en México, tomando Nescafé, el exquisito café instantáneo. Nescafé. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y no, días de querer retornar a mi nido, ya no podrás encontrar un recuerdo, no, porque mi amor como tú, ya tumbó el dios. Muy bien, Chucho, muy bien. Esto merece un brinque. Bueno, y me imagino que la verdadera sufrirá con los deberes de un anfitrión, ¿no? Además, además, Margita, cuando yo me tomo una copita, doy otro hombre. Claro, después tengo que darme otra para el otro. Pero no importa, usted se lo merece. Marga, dígame, ¿qué prefiere tomar usted? Cualquier cosa. Ah, pero nada que tenga alcohol. El alcohol me hace perder el control. ¿Ah, sí? ¿Y qué le da por hacer? No le sé de qué. Cuando estoy en una fiesta y tomo dos copitas, al otro día no recuerdo nada. Nada. Qué bien, interesante, ¿eh? ¿Qué hace? Quería preparar un cóctel que yo preparo de mi especialidad con muy poquito alcohol. No se aplica. ¿Qué va a ver? Lleva un poquito de whisky, un poquito de ron, un poquito de coñac, un poquito de bosta y un poquito de vino. Oiga, qué exagerado, eso es puro alcohol. Eso no es un cóctel, es un explosivo. Sí, pero eso va muy rebajado con agua. Ah, menos mal. Una, dos, tres. Oiga, qué poquito de agua. Es extracto de agua. Bueno, ya está. Un poquito para usted y un poquito para usted, Marga. Eh, ¿y usted no toma? Yo que voy a tomar esto la primera vez que lo preparo. En las costas de la República Mexicana, en innumerables regiones del mundo, se acostumbra a tomar el café helado como la fórmula clave para apagar la sed. Indudablemente, el mejor refresco de café se prepara con Nescafé, el exquisito café instantáneo. En esta época de calor, y después de practicar su deporte favorito, qué agradable satisfacción se experimenta después de tomar el delicioso refresco del Nescafé, que es económico y se prepara en sano. Ahora, ponga usted cubitos de hierro en un vaso. Enseguida, agregue una cucharadita rasa de Nescafé. Agregue agua fría sin llenar completamente el vaso, después agítese bien por unos segundos, y agregue dos cucharaditas de azúcar y diez trozos de limón. Pruebe hoy mismo el refresco de Nescafé, que le proporciona el deleite incomparable de un refresco diferente. Bueno, si la canción que cantó Chucho Dante le mereció un brindis, la que cantaron ustedes dos se merece dos brindis. ¡Salud! Un niño cuidado, verdadero, que vaya a ser que se le suba la cabeza. Sí, luego hay que acostarlo, como el otro día, me hizo pasar un papelón en casa de unos amigos que nos invitaron a comer. A propósito, a propósito de sus amigos que nos invitaron a comer. Y no es por hablar mal. Pero si la sopa hubiera estado caliente como el vino blanco que sirvieron, el vino hubiera tenido la edad de la gallina que presentaron, y la gallina hubiera sido tan gorda como la dueña de casa, la comida hubiera sido un éxito. Y no es por hablar mal. Voy a ver, Taker, tengo un momento. Vino para acá, quiero hacerle una pregunta. Mire, quería preguntarle. ¿De qué son esas figuritas? ¿A esas figuritas? ¿Una? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. Ah, de Portelán. ¿Y la de la derecha? También de Portelán. ¿Y de dónde son? ¿Cuántas? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. Ah, es retina. ¿Y la de la derecha? También es retina. Mire, Verdaguer, yo colecciono esas figuritas. Veniría a usted mucho deshacerte de una de la izquierda. ¿Cuál? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Y la de la izquierda? Pues sí, la de la izquierda se la podría vender. Pero cuesta 1.600 pesos. ¿Y la de la derecha? También, cuesta 1.600 pesos. Pero, Verdaguer, ¿usted no se está tomando el pelo? Resulta que las dos figuritas son de Portelán. Las dos vienen de Chile. Las dos cuestan 1.600 pesos. ¿Entonces qué tiene eso de izquierda-derecha, izquierda-derecha? Bueno, es que hay una razón, Madre. Haberlo dicho antes. Claro. ¿Y la de la derecha? También es mierda. Por favor, Verdaguer, ¿cómo puede decir tantas tonterías en un solo día? ¿Será porque me levanto temprano? Verdaguer, parece que va a llover. Qué observador que es, señor. ¿Cómo se dio cuenta? No está por llover. Ya está lloviendo. La lluvia me causa una tristeza. Me da la impresión que no se hubiera puesto a llorar. Lluvias que caen lentamente Volteando en los frentes de mi ventana. Crescones de nubes y nieblas. Resilio, angustias de tanto esperar. Siempre te lloro y añoro Tus besos de locas Besen mi esperación Sigue la lluvia cayendo Con toda esperada En mi corazón Lejos, lejos de ti Lejos, me siento morir Vuelves que mi corazón Vuelves que mi corazón Siente el amor Busca, muy cerca de ti Porca, muy cerca de ti Si yo quiero vivir Tus besos O al sol en la lluvia Será largo a mí En mi corazón Que delicioso es Nescafé Claro, como que cada partícula de Nescafé Es una gema de aroma y sabor de café puro De puro café Elaborado exclusivamente con el grano más selecto de los ricos cafetales mexicanos Por eso Nescafé Es el café que más se consume Porque solo con Nescafé Puede usted tomar un café puro y siempre a su gusto Prefiera siempre Nescafé El auténtico café instantáneo Que es una positiva garantía Porque está respaldado por el prestigio de Nesple Y el perfeccionamiento logrado a través de largos años de experiencia Nescafé Nescafé Es puro café Y es instantáneo Marga Nos ha decidido con tanto Y a montar, ¿verdad? Salud por la lluvia Salud por Marga Salud por Chucho Un momento, ¿verdad? Guarda su mejor pareja que viene Pueblo año, ¿sabes? Así Y voy a hacer una fiesta Muy pequeña, ¿eh? Nada más quiero que estemos Chucho Usted y yo No vayan a invitar a nadie Quiero que sea muy íntima Salud por el cumpleaños de Marga El próximo lunes Salud Salud Mire, de verdad No es por hablar A mí no me gusta Mejar en México Y ya, si ya me lo dijo antes ¿Ahora de quién se trata ahora? Ahora se trata de usted Que si sigue tomando en esa forma Va a amanecer delirando Ah, no hay cuidado Yo estoy acostumbrado El otro día era una fiesta Bebí tanto Y a la mañana siguiente Cuando abrí los ojos Vi a mi señora en el suelo Y la ventana abierta Y enseguida me di cuenta Que estaba delirando Porque yo nunca dejo La ventana abierta Pues mire Cuando le suceda eso Sí Da que usted un martillo Y se golpea bien fuerte En la cabeza ¿Sí? ¿Qué soluciono con eso? Tal vez no solucione nada Ay, se lo va a ver Qué alivio siente Cuando deje de golpear Marga Por la forma de hablar Me da la impresión Que usted piensa Que yo soy un perfecto idiota ¿Por qué voy a pensar eso? Nadie es perfecto en este niño Me parece que se está poniendo La conversación un poco peligrosa ¿Qué tal si terminamos Un poco de televisión? Bueno, me parece muy bien Marga, este, por favor Permítame una palabra Dígame Me parece que usted está Un poco resentida conmigo Y no quiero que sea así Mire, dígame cualquier cosa Por favor ¿De veras? Sí Regáleme una de esas figuritas ¿Cuál? ¿La de la izquierda O la de la derecha? Vamos a ver televisión Vamos Y así, amigos Damos punto final A esta revista musical Terminamos Ya nos vamos Un millón de gracias Queremos dar Porque fueron Tan amables En dejar que entráramos Hasta su hogar Nos divertimos mucho Es un placer cantar Solo esperamos otra vez Con su atención contar Terminamos Ya nos vamos Un millón de gracias Queremos dar Porque fueron Tan amables En dejar que entráramos Hasta su hogar Buenas noches Hasta el lunes Nos veremos Nescafé Nescafé El auténtico café instantáneo Tuvo el gusto de llevar A los hogares de toda la república Su revista musical Nescafé Neslé Agradece al teleauditorio La amabilidad De su atención Y la preferencia Que tiene por ver Y escuchar Revista musical Nescafé Y las solicitan nuevamente Para el próximo lunes A la misma hora Pion original De Juan Verdaguer Escenografía De López Aguado Anunciaron Álvaro Galvez y Fuentes Y Rubén Cepeda Novedo Carbinón Este fue un programa Originado en XCW Y transmitido por la cadena De Radio Programas de México Registro ESCOP Número 15 El Fgano ¿Qué pasa eso? De Radio Programas de México Gracias.